Como parte del juicio que se lleva en contra de ocho militares vinculados al caso Alaska, en donde el Ministerio Público los acusa de delito de ejecución extrajudicial cometido contra 16 pobladores de Totonicapán durante una manifestación realizada en el año 2011 en la carretera interamericana, el Tribunal de Mayor Riesgo B ha citado al expresidente Otto Pérez Molina a rendir declaración en calidad de testigo. La propuesta fue realizada por parte del Ministerio Público ya que fue durante el gobierno del exmanatario cuando se dieron dichas acciones y donde se dio una intervención de las fuerzas castrenses que buscaban desalojar las vías tras un bloqueo que se realizaba en el kilómetro 169 a la altura de la cumbre de Alaska. Para tal efecto, Pérez Molina ha sido citado para el próximo 14 de diciembre para que éste explique qué es lo que conoce de cómo se dieron las órdenes para realizar los desalojos en ese lugar y así de cuenta de lo que le constan sobre estos hechos.